De una, 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 una Yeah, yeah, yeah TR1 Azul y oro Oha, oha, oha Yo soy del barrio de la LB Azul y oro me dan los pies Cuidado donde te metes Porque acá los trates pasan de a tres, eh, eh Yo tengo la sangre en los dos puentes Papi, si pasame, te espero que no intente Paso fecha, tengo referente Yo no soy un turro, tengo el corazón maliente, yeah Yo soy del barrio desde que nací Lo hago solamente para mi G A mí me arrepentas por A3B La calle nunca va a salir de mí G, G, G Papi, por mí, por mí, por mi barrio no te vi G, 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 G Los turistas corren, corren, corren por ahí G, 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 G Yo lo hago así para donde nací G, 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 G Gane tanto que ya me cansé del frí G, 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 G Un, dos, tres, for mí G, 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 G La boca va a rasgar Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella, ah Mami, yo sigo en la ola Trayendo más mensajes que la botella La boca va a rasgar Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella, ah Mami, nací para esto Mi vida es un deseo que me dé una estrella, yeah Azul y oro puesto pa' la música Pa' ser el primero hay que estar en las últimas Oh, 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 oh Pobre con flow, oh, oh Trabla la boca pa' abriarte la boca La boca soy yo, oh, oh Pobre con flow, oh, oh Trabla la, ah, to' abriarte la, ah La boca soy yo, oh, 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 yeah Sangre azul y oro no es de bronce, ah Bronce, 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 ah Rest in peace, Leo Ponce, ah Ponce, 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 ah Papi, yo sigo en la ola Trayendo más mensajes que la botella La boca va a rasgar Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella Mami, yo sigo en la ola Trayendo más mensajes que la botella La boca va a rasgar Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella Mami, nací para esto Mi vida un deseo que me dé una estrella, yeah Azul y oro puestos pa' la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos pa' la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos pa' la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos pa' la música Pa' ser el primero Y que estaré la última La última